En el día de hoy vamos a hablar de la nueva actualización de Squad Buster De todos los cambios de balance y de cómo se quedan los personajes afectados Después de este bufo o nerfeo que hemos tenido hoy en la actualización de Squad Buster Es por eso que te digo que quédate en este vídeo porque aparte de eso Vamos a ver después de esta actualización cuáles son los mejores personajes en cada clase Y vamos a verlo todo en un vídeo aquí súper concentrado Y míralo hasta el final porque seguramente que hay alguno de los personajes que te sorprenda bastante Bueno el primer personaje que vamos a analizar es el Bárbaro Y es que el Bárbaro en esta actualización le han dado una pequeña bufada de vida Y vamos a ver qué tal es esa bufada y a ver si se nota o no se nota en partida Porque ya te digo es bastante loco Si encima tenemos al Bárbaro de élite que es una auténtica locura jugar con él Porque ataca súper rápido Si ya encima lo tenemos con más vida pues puede ser bastante roto Puede ser uno de los personajes más rotos en cuanto a los Allrounders hablamos Cuando hablamos de Allrounder hablamos de personajes que valen para todo Pues tengo que decir que el personaje se siente con más vida, se siente mejor Tengo que decir que no le están quitando tanta vida y encima pues tengo ahí esa ventaja De que voy con un médico y el médico pues los va curando Con lo cual hace que el personaje como Allrounder sea un poco mejor Pero tanto como para ser el mejor Allrounder Pues tengo mis dudas y sigo teniendo mis dudas después de esto Y es que aunque le hayan mejorado la vida No creo que pueda desbancar a Chelly como la mejor Allrounder del juego Yo sigo pensando que es la mejor ella Ya que con su super hace bastante daño y estunea a los rivales Con lo cual este bufeo pues diría yo que me sigo quedando con Chelly la verdad Y tenemos al otro que es Dynamite Y es que Dynamite promete tener más ataque en esta versión O en este nuevo parche Entonces lo acabamos de pillar y vamos a probarlo Y con esto vamos a ver si es verdad que ataca mucho más o tiene mucho más vida Yo desde momento siento pues eso Que sí que es verdad que es un buen complemento Pero que tampoco se nota muchísimo ese ataque o ese bufo de ataque Me gustaría verlo en su forma super Y vamos a intentar conseguirlo en esta partida a ver si somos capaces Y aquí vemos como realmente Dynamite sí que tiene bastante más ataque Y se nota pero todavía le falta Bueno pues tengo que decir que definitivamente se nota muchísimo el bufo de vida de los bárbaros Aquí hemos visto que nos hemos peleado ahí y hemos quedado muy perjudicados Nos han muerto casi todas las unidades menos los bárbaros de élite bastante locos Vaya reventada me están pegando aquí los NPCs Loco no lo entiendo nada Y bueno como conclusión diría que Dynamite ese bufo de ataque Vendría mucho mejor si tuviera también un poco de bufo en cuanto a velocidad de ataque Y eso se puede solucionar pillándote a la reina arquera Pero tengo que decir que en cuanto a asesinos no cambia mi opinión de que el mejor asesino es reina arquera Con lo cual ahí me sigo quedando con la reina arquera después de esta actualización Lo que podíamos llevar aquí en claro es que el rey bárbaro Su bufo es bastante bueno pero no desbanca a Chelly en cuanto al rounder Y Dynamite su bufo en ataque tampoco desbancaría lo que es el mejor asesino que es la reina arquera Y seguimos con los parches Otro de los personajes que ha sido bufado es Bea Y Bea promete que sus abejas duran un poco más Y esto pues nos gustaría verlo en partida Pero es que dice que en su forma super Las abejas de Bea no desaparecen Y efectivamente es así porque llevamos un rato jugando con Bea Y vemos como estas abejas pues no desaparecen Y tengo que decir que atacan bastante y dan bastante incordio Y sobre todo te serviría incluso de defensa junto con otros rivales Pero esto nos hace que Bea pueda ser la mejor asesina en cuanto a personajes en el juego Con lo cual yo diría que esta bufada tampoco hace que sea de lo mejor Y otro de los personajes que me ha sorprendido es Penny Y dice que los tesoros que puede encontrar Penny son mucho más grandes que antes Y aquí vemos como incluso en su forma normal acabamos de encontrar una llave con Penny Totalmente loco Esto antes pues no era así Pero ahora vamos a hacerla en su forma super Y vamos a ver que es capaz de encontrar Y ya está aquí en su forma super Vamos a ir a un tesoro a ver que nos sale por aquí Primero vamos a matar a estos NPC para estar tranquilos Vamos a ver ya No ha soltado llave No ha soltado ninguna llave ¿no? O sea da mejores tesoros en su forma normal que en su forma super Será coincidencia esto Vamos a matar a este NPC también Vale ahí ha soltado una llave Pero ha soltado una llave el propio juego No entiendo O sea el propio NPC ha soltado una llave pero no ha soltado una llave el tesoro Yo creo que hay incluso más gema y más monedas pero en cuanto a tesoro es más o menos igual Y bueno como opinión personal ¿Vosotros pensáis que este cambio en Penny hace que Penny pueda ser el mejor supplier del juego? Pues tengo que deciros que no Y os voy a decir mi opinión en esta partida mientras la juego Para que veáis lo que yo pienso Y es que en este caso Yo pienso que el mejor supplier del juego sigue siendo el mercader Sigue estando igual de roto y sigue consiguiendo esa cantidad de gemas con las monedas Con lo cual yo a Penny sí que la veo un poco mejor en cuanto a que consigue más loot Y podría ser mejor pero no la veo tan 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 rota Me pasa un poco con el bárbaro y Chelly ¿no? Pero sigo prefiriendo a Chelly antes que al bárbaro aunque el bárbaro tenga más vida Con lo cual yo creo que el mejor supplier del juego sigue siendo para mi opinión el mercader por supuesto Bueno y ya que hablamos pues lealo Ya que estamos hablando de todos los tipos de personajes Pues aquí faltan personajes Faltan personajes como los velocistas Y tenemos aquí un buen candidato para ser de los mejores velocistas Que es el señor pollo El chicken Y tengo que decir que es un personaje que cuando tiene uno super en la partida No está mal ¿eh? Y ataca cada vez más rápido Tiene un buffo de ataque bastante potente Pero en mi opinión sigue sin ser el mejor velocista del juego Y es que ese título solo lo ostenta o solo lo tiene el gran montapuerco Para mi opinión Uuuuh madre mía Madre mía que me dan aquí Y es que el montapuerco en eso le gana a todos los velocistas Esa habilidad que tiene para ir por la hierba mucho más rápido Y para que no se acabe el sprint Es loquísima Tengo que decirlo Con lo cual en este caso Aunque hayan metido un nuevo parche Yo me sigo quedando con el montapuerco Por supuesto Entonces ya tenemos mejor asesino Hacemos un repaso Tenemos mejor asesino Que sería la reina arquera Tenemos a mejor outrounder Que sería a Chelly Tenemos mejor velocista Que es montapuerco Tenemos mejor suplier Que sería nuestro querido Querido mercader Y nos faltaría el defender En este caso Y nos faltaría el healer Y de healer o de curador Tengo que decir que me sigo quedando con pan La estación de cura es una locura ¿Por qué? Porque tú imagínate abrir un cofre Y tener una estación de cura Es que te estás pegando con alguien Con el que sea Abres un cofre Y de repente Pues tienes tu estación de cura Es que es una locura Yo lo veo así Y me acabo de hacer un pareado incluso Pero es que es así ¿Por qué? Porque está rotísimo Se te acerca a pegarte Y como tú te estás curando Pues es que eres indestructible ¿Sabes lo que te quiero decir? No pueden contigo Y ya solo me quedaría el defender Y en este caso Para el defender Tengo que decir Que me quedo con Mi rey bárbaro Lo siento Para mí es el mejor Ese bufo que tiene de ataque Es una locura Ese bufo que tiene Para todas las unidades Es una locura El puño que pega Para estunear enemigos Es una locura La cantidad de vida que tiene Es una locura Es de los mejores defensores del juego Y es por eso que no necesita Ningún buff Ni ningún nerf Ni nada Porque es de lo mejor que hay Pues nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy Quiero que me pongáis en comentarios Vuestra opinión Acerca de este parche nuevo Y nos vemos en próximos vídeos Chau chau